También se le considera responsable de muchas de las ejecuciones ordenadas por el grupo, por el cártel de los Chapitos. Así es que vamos a ver cómo se resuelve. Por el momento está detenido, pero apenas ayer una juez federal, la juez federal María del Carmen Sánchez, frenó de manera temporal el proceso de extradición del Nini. Ya sabemos que esto es un proceso normal. Es como una carrera de obstáculos. Estos malandros van soltando dinero, comprando jueces para que los vayan protegiendo. Y en esta carrera de obstáculos el gobierno ya está acostumbrado a ir tumbando todos y cada uno de los amparos presentados. Ahora, déjenme decirles algo interesante. Desde mi punto de vista, yo francamente ayer me llamó mucho la atención que el presidente de Estados Unidos enviara una carta de agradecimiento al presidente de México por la detención de este personaje del Nini. Y, bueno, como estamos en muy buenos términos con Joe Biden, pues está muy bien. Muchas gracias, señor presidente, por la detención de este tipo, que es clave en nuestra lucha contra el fentanero. Pero saben que, y a lo mejor ustedes comparten este sentimiento mío. O sea, qué bueno que Biden nos dé las gracias, ¿no? Nobleza obliga. Qué bueno que el presidente Biden le agradezca al presidente López Obrador, que está haciendo realmente una labor inconmensurable, entrando en contacto con el presidente de China, Xi Jinping, Xi Jinping, para también ver de qué manera se frena el trasiego de percursores, entre ellos el fentanino. Pero, ¿saben qué? Yo siento que a veces el gobierno de México o los mexicanos nos quedamos como que Estados Unidos nos queda a deber, ¿no les parece? Como que México siempre es el que pone a los malandros, ¿no? Y a Estados Unidos le viene muy bien esta idea de presentar los carteles son los responsables del trasiego del fentanilo, ¿no? Los carteles mexicanos son responsables de la muerte de más de 120.000 ciudadanos al año. Pero lo que yo no veo, lo que yo no veo, es que de parte de Estados Unidos haya la penalización o encarcelamiento, por ejemplo, de los directivos de Purdue Pharma, que fueron los responsables de detonar la crisis de adicción por el fentanilo. No hay ni un solo dueño, ni un solo directivo de Purdue Pharma en la cárcel. Llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 4.000, 6.000 millones de dólares, cuando ya habían ganado miles de millones de dólares en la comercialización del oxicodin, que es este principio activo que es el que desata precisamente la dependencia y que después muchos pasan, como ya no pueden conseguirlo, se pasan al fentanilo. Bueno, no hay ningún ejecutivo de Pharma en la cárcel, tampoco, y eso también lo echo de menos, hay ni un solo banquero, ningún ejecutivo bancario que esté en la cárcel purgando condenas por el lavado de dinero. Un negocio bastante jugoso para la banca de Estados Unidos. Es decir, nosotros siempre ponemos a los criminales, a los gatilleros, a los asesinos, a los traficantes. Y Estados Unidos, que ellos, no, 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 ellos no hacen nada, ellos se portan muy bien, ellos no tienen territorio de su lado, no tienen a gente que lava dinero, no tienen a gente que, por un graso oportunismo, como es la industria farmacéutica, ocasionan este tipo de desgracias. Y luego, es lo más fácil, es echarle la culpa al gobierno de México. Según las últimas encuestas, por ejemplo, en el seno del Partido Republicano, la mayoría de sus votantes consideran que el gobierno de México y los carteles de la droga son los principales responsables de esta crisis. Pero ustedes y yo sabemos que esto no es así. Esto no es así. Así es que, bienvenidas, las gracias del presidente Joe Biden. Pero también uno agradecería que el presidente se aplicara un poquito más para, por ejemplo, cortar el tráfico de armamentos que rosa los 500 mil, las 500 mil armas por año, por año. Qué responsable de operativos tan desastrosos como Rápido y Furioso, que terminaron, ya saben, terminó aquello como el Rosario de la Aurora. Bueno, y fíjense que otra...